Se me hace gracioso que utilicen este tipo de métodos tan antiguos de tratar de distraer con lo que está pasando dentro de su propio partido. Les digo que el frustrado cree que todos son de su condición. Hay una gran diferencia en la campaña que estamos haciendo nosotros con la que están haciendo ellos. Yo creo que se deben de preocupar más que en el caso de nosotros se están sumando a este proyecto cada vez más personas. En el caso de ellos hasta los de casa se les están yendo. En la campaña de nosotros es con propuestas, con alegría, ya vemos caras largas y ataques. Yo creo que esa es la gran diferencia. Nosotros queremos construir, ellos quieren destruir. Les digo que hay un dicho muy claro, que a veces se ve la paja en el ojo, que no se ve la vigana en el propio. Qué bueno que denunciaron para que se vean las últimas consecuencias, el que nada debe, nada teme. Pero yo le invitaría a que también denuncie lo que están haciendo a nivel federal con los programas sociales.